El agua se desperdicia Si, la gente desperdicia el agua El del río que se lleva todo aquí, el agua ahí En vez de hacer Pozas, reservorias No, 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 no. ¿Qué fue el caballero? A ver, dígnos el dato Lo que era Editorial Universo me había aburrido a ver lo que te dije? rtm rtm claro ese era al frente al frente al frente o lo que era en un auditorio de universo ese es el Carlos no chino pero no lo pueden nada los bomberos se van a hacer si llega las el otro si puede ahora el otro un acrame hay dos un muy muy Gracias.